¿Qué ha pasado con los partidos que se han alejado de la Constitución? ¿Qué ha pasado con Izquierda Unida, que está prácticamente destruida por el caballo de Troya de Podemos? ¿Qué ha pasado con Convergencia cuando se aleja de la Constitución y adopta el independentismo de izquierda republicana, que pierde la centralidad política y social de Cataluña y que deja de ser referente político de la sociedad catalana? ¿Qué está pasando con el Partido Socialista? Que ese caballo de Troya os está debilitando y os ha eliminado las referencias ideológicas y la estructura y la armación socialdemócrata que teníais. Y estáis perdidos en este momento. Vosotros también os estáis alejando de la Constitución. Una Constitución es un régimen de partidos. Y el que piense que destruyendo la Constitución que le soporta no se está autodestruyendo, está absolutamente equivocado. Y en eso, ese es el gran pecado democrático de Izquierda Unida, de Convergencia y Unión, del Partido Socialista en algunos sectores en los que yo creo que tú estás. A mí me parece increíble que estuvieras, desde el punto de vista de la supervivencia de tu partido y de tu ideología, me parece increíble que estuvieras en la manifestación de Podemos. Me parece inaudito que estés defendiendo el acercamiento de presos cuando fue un ministro de Felipe González el que hizo esa labor. Enrique Mújica. ¿Qué es una de las más eficaces en la lucha contra el terrorismo? Yo creo, francamente, que es que has perdido los referentes ideológicos de tu partido. Ni he defendido el acercamiento de presos. Lo acabas de defender en el momento. Lo estoy explicando y estoy explicando. Lo acabas de defender en el momento. No, no, señor. Es que esa manipulación, igual que la que acabas de hacer... Ponlo a cinta, tal vez. Bueno, yo te acabo de escuchar calladita y ahora te pido el mismo respeto. Es que lo acabas de hacer. Ni he defendido el acercamiento de presos. Lo he explicado desde una perspectiva jurídica, simplemente explicando lo que significa y lo que reclama la ciudadanía que acude a esas manifestaciones. Eso es lo que yo he explicado como jurista, para que quede claro que hay una norma general y una excepción de la norma. Si me preguntas lo que yo pienso, te lo puedo explicar, pero eso es otro tema. Es mentira. De acuerdo. Y ahora bien, cuando tú estás hablando de que el Partido Socialista se ha alejado de la Constitución, perdona, al Partido Socialista le están zumbando por todas partes desde que firmó el 135 con el Partido Popular. Al Partido Socialista se le está criticando por tanto acercamiento con la derecha de este país. Con una derecha tramposa que a través de las medidas de austeridad ha llevado a este país, a esa mejor España de la que tú hablas. España ahora mismo, desde la historia democrática de España, desde que estamos en un gobierno de derechas, estamos en la peor situación de hambruna, de pobreza, de desigualdad, de precariedad laboral. Eso es lo que tenemos. Vamos a lo que vamos. Si a PSOE se le castiga por no haber hecho una oposición firme y responsable a la derecha y que yo vaya a una manifestación que pide un cambio, por supuesto. Yo no estoy apoyando a una figura política, no, estoy apoyando... Podemos, perdóname Beatriz, Podemos llama papelucho a la Constitución, dice que hay que saltarla por los aires y lo que tiene que hacer... Si hay hecho ese comentario, un dirigente político no significa que la organización política, efectivamente, pero que Pedro Sánchez Sábado mañana diciendo lo que él quiere no significa que sea el programa ideológico del partido. No has entendido nada de lo que yo he dicho o no has entendido nada de lo que he dicho o has soltado un disco que te has preparado. No, lo he entendido perfectamente y por eso te lo estoy aclarando, para que no manipules. Ni el PSOE está siendo fagocitado por grupos como Podemos, el PSOE está pagando, ni hay caballos de Troya dentro del PSOE de esta izquierda extraña armada, porque todos los grupos que has hecho referencia, menos Esquerra, son grupos armados y es muy peligroso hacer esas comparaciones. Parece mentira que usted como diputado y demócrata mezcle Esquerra con los gravos o con ETA, mucho cuidado con las comparaciones. Igual que dice que le defienden el acercamiento de presos cuando no es verdad. Yo estoy explicando la legislación. Son grupos armados. Sí, venga, yo os pido, a mí me parece muy interesante, me parece muy interesante lo que ha introducido Pedro, la cuestión de la comparación con la Constitución. ¿Perdonar por hilar? Una distinción entre grupo terrorista y grupo armado. Es que esto ya es la pera. ¿Ya has distinguido a grupo terrorista? No, yo no he hecho la distinción, estoy diciendo que cuando él abra, está mezclando a ETA, Esquerra Republicana, Grabo y Frack, y no es lo mismo estar mezclando. ¿Sabes lo que es un grupo armado? Suiza. Dice el Aznar que vendía armas, que es un grupo armado. ¿Y vale con el Aznar que vendía armas? Ah, bueno, perdón. El Aznar no ha vendido nunca armas. ¿Serán las empresas españolas? Cuando estaba al frente de los grupos policialistas. Por favor, oye, a ver, retomo yo, Pedro, por favor, hacerme. Me parece interesante la introducción de lo que es alejarse de la Constitución y el hundimiento en las encuestas y el hundimiento de los partidos. Venga, todos tenéis la palabra, Carlos, Federico y Ana. Vamos a ver, en primer lugar, para ordenar el debate que ha sido muy amplio. Muy rápido. Yo creo que el tema de ETA siempre estará condicionado por actitudes de unos cuantos asesinos de ETA que tienen un comportamiento inaceptable, obsceno, etc., de Juana Chaos y otros, y eso hace que el proceso tenga existencia. Eso ya lo hemos pasado, por favor, no me volváis a ETA. Bueno, pero bueno, está bien. Me voy a lo que ha dicho Pedro. Eso es. Yo no estoy de acuerdo y me parece muy irresponsable mezclar al Partido Socialista en una operación contra la Constitución. Es que no lo he dicho así, perdóname, Carlos. Si lo he dicho así, no es mi intención. Hablado de alejamiento. No, es como víctima, es víctima, no es víctima de ese proceso. De cierto modo has dicho que se quería quitar la Constitución. No, 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 no. Bueno, está bien, entonces te he entendido mal y me alegro. Pero ¿qué quería, perdóname una cosa, Carlos, qué quería Zapatero? La nación era un concepto discutido y discutible. Quería volver a una segunda transición porque consideraba que la primera hizo la ley de memoria histórica. ¿Eso qué es? Te lo explico. Eso qué es. Zapatero dijo muchas tonterías. ¿Constitución? Muchas, hizo muchas tonterías. Lo que yo creo que está haciendo el Partido Socialista ahora, a mí no me gusta solo por una cosa, porque no ha explicado qué Constitución quiere. Pero a mí me parece absolutamente legítimo que un partido político, en una situación de crisis, yo diría que existencial de España, en la que una parte importante se quiera disgregar y lo ha intentado, y lo está intentando, se quiera buscar una mejora de la Constitución. La Constitución lleva 36 años, yo siempre he sido defensor de la transición y me parece terrible que se esté vituperando en este momento, pero creo que puede haber llegado el momento de eso. ¿Qué ese procedimiento tiene que hacer? Con una cosa que explicaba muy bien hace poco Chiqui Venegas en un artículo, un político de la vieja guardia, con discreción. Es decir, tenemos que recuperar un clima en que el líder del PP y el líder del PSOE puedan hablar en secreto. Pero no para ocultarlo a la sociedad, sino para hacerlo posible. Es decir, hay procedimientos que se tienen que hablar y no se tienen que adaptar. Como el diálogo entre el PSOE y el PP está muy roto, eso es muy difícil. Pero yo creo que el Partido Popular tendría que tener mucho cuidado en protegerse un poco a sí mismo de las críticas exacerbadas al PSOE. Porque en el fondo, en este momento, dependemos de los dos grandes partidos para articular una solución para España. Por lo tanto, esa tendencia que hay, no digo en usted, esa tendencia que hay en algunos dirigentes del PP de incluso favorecer indirectamente a Podemos para perjudicar al PSOE y meter al PSOE en una operación de izquierda extraña, termino y es mi opinión y me parece indiscutible. ¿Puedo un minuto? Un minuto, aclararlo. Yo he empezado diciendo que este partido lo hemos vertebrado entre el Partido Socialista, este país, entre el Partido Socialista y el Partido Popular y que hemos hecho el mejor país de los últimos 200 años. He seguido diciendo que es un peligro para el Partido Socialista, no que sea el Partido Socialista el que haya tomado esa opción política, sino que está siendo víctima de una estrategia de lo que en la facultad llamábamos los troscos, los trosquistas que se introducen en las tendencias ideológicas en los partidos para reventarlas y hacerse con el monopolio del poder allí donde llegan. Eso es lo que yo creo, pero no es una decisión deliberada ni de... No, no, en absoluto. En absoluto. Yo estoy bastante de acuerdo con parte del análisis que has hecho, sin embargo creo que te ha faltado una pata. Porque si te fijas, por ejemplo, en la encuesta de ayer, que luego hablaremos de la razón, y otras más, también el PP pierde votos en favor de Podemos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón o la respuesta a eso? Claro. ¿Es porque también el PP se está alejando del modelo constitucional? No parece, ¿no? No, por cierto. Pero a lo mejor el problema tanto del Partido Popular como el del PSOE es el inmovilismo. Es decir, es verdad que no te puedes... Yo creo que es un error el cuestionar la Constitución y el cuestionar la transición, que en definitiva es lo que han hecho algunos partidos, y por eso quien más lo ha hecho Podemos es el que se lleva todos esos votos, pero también es un error cerrarte con echarle el candado a la Constitución. Aquí no tocamos absolutamente nada, porque hay mucha gente que sí que opina que la Constitución merece una reforma, y que buena parte de los casos de corrupción que se están dando en este país requieren una respuesta, y la respuesta no puede ser solamente a lo mejor una reforma del Código Penal, a lo mejor hay que retocar algo más, por ejemplo, en las leyes electorales, etc. Las primarias, es decir, que a lo mejor hay que hacer cambios, que a lo mejor hay que hacer cambios que el Partido Popular tampoco se está atreviendo a hacer. Y como no se está atreviendo a hacer, por eso hay gente que vota al Partido Popular que también se está yendo. Cuidado, porque por ese lado viene, por ese flanco aparece Ciudadanos. Bueno, yo el posible eventual voto del PP que se fuga a Podemos no lo veo por ningún sitio. La SER decía esta mañana un 8% del voto de Podemos. Sobre todo a Ciudadanos. Eso es otra cosa, pero es que Ciudadanos no es un movimiento anticonstitucional. No, pero es un movimiento a favor de la reforma. Es que es otra cosa. En cuanto a la reforma constitucional, la Constitución no es un elemento que no se pueda tocar, es una ley, es la ley suprema. Pero primero, es una ley que está hecha para durar, como todas las constituciones, y para dar estabilidad a los países y proyección a las sociedades. Y segundo, para ir a la reforma constitucional, hay que ir con unas mínimas bases, con un mínimo común denominador, con unos acuerdos mínimos y con un punto de llegada. Es decir, ¿cuál es la clave de la transición española? Pues que había un punto de llegada, que se quería ir de un régimen de dictadura a un régimen constitucional de democracia, de monarquía parlamentaria homologable. Eso en este momento no lo tenemos. No hay un proyecto común sobre el que discutir qué es lo que fue la transición, sino que ahora cada uno tiene su proyecto. Y esa es la dificultad de la reforma constitucional. O sea, no es que nosotros nos neguemos porque estemos en una posición de terquedad y de inmovilismo. No, no, no. Es que no hay nada encima de la mesa capaz de generar tanto consenso y tanto acuerdo de convivencia como el que generó la Constitución en el 78. Y esa es la dificultad. Bueno, fíjate sobre la ley del 78 y en lo que están algunos. Una noticia que publica ahora mismo el ABC, y es que la Generalitat de Cataluña planea la expropiación masiva de edificios y bienes de Estado. Es una reforma que se ha enviado, que ha prometido enviar al Parlamento en tres meses, y mi pregunta va a Ana Grau, una reforma de la Ley de Patrimonio de la Generalitat, en la que prevé ese inventario, se llama reforma, la llaman inventario por la independencia, para quedarse, supongo que expropiar, el día que ellos consideran que declaran la independencia, expropiar masivamente los activos de las administraciones públicas, del Estado, de tal, en Cataluña. Esto, yo en la línea de lo que estaba diciendo Pedro Gómez de la Ferma, partidos que se alejan de la Constitución, hasta el punto de reventarla, intentar ahora expropiación masiva, una ley para expropiación masiva de los activos del Estado, de los edificios, de los inmuebles del Estado, Ana. Es que yo creo que haciendo un poco una recensión de todo, lo que ahora mismo hay en la política española es un déficit de líneas rojas, o sea, de que la gente nos aclare hasta dónde está dispuesta a llegar, y no, yo también creo que la reforma de la Constitución es posible dentro de la Constitución. Si creo que dentro de la Constitución todo es posible y que fuera de ella nada tiene demasiado sentido. Entonces, todas las reformas se pueden asumir, pero a ver, yo es que echo de menos que alguien me diga dónde están los límites. Por ejemplo, yo no he sacado la impresión de que no defendieras el acercamiento de presos, y se puede hablar de que todos los gobiernos españoles han vendido armas, probablemente a quien no debiera, no nos lo han dicho, pero de eso, por ejemplo, a decir, y tú más, y que parezca normal, pues dar apoyo. O sea, parece que el gobierno venezolano ampara etarras y además incide en la política española financiando... O sea, digamos, eso yo lo llamo, eso en mi pueblo lo llaman agresión, lo llaman guerra. Entonces, a ver, yo creo que aquí todos nos tendríamos que poner las pilas, y volviendo al debate constitucional, a ver, es muy importante que cada cual clarifique hasta dónde está dispuesto a llegar, aunque, por ejemplo, esto que preguntabas, es un desafío legal, es una conculcación, es una jugada nuevamente como el estatut. O sea, finjo que la legalidad española no existe, me monto mi legalidad ad hoc en Cataluña, y si cuela, cuela, y si no cuela, pues ya tengo otra de victimismo de con esto y un bizcocho hasta mañana a las ocho. Bueno, ante esto, la ley es importante. Bueno, dejadme despedir a Pedro Gómez de la Serna, portavoz del Partido Popular en el Congreso, en esa comisión constitucional, que esperemos que dure, con todas las reformas que tenga que haber, no digo Pedro, digo la comisión, y que siga habiendo una constitución que nos salvaguardes, garantía de derechos de los ciudadanos, pero estamos hablando aquí mucho, gracias, Pedro. Gracias a ti.